Nos costó entrar, en los últimos metros no fuimos claros para jugar, prácticamente no generamos situación de gol. Tuvimos aproximaciones, llegamos hasta tres cuartos, pero nos costó muchísimo generar, se cerraron muy bien. La impresión de Acosta fue muy buena. Eso nos deja, la verdad que hizo unos 45 minutos muy buenos. Y eso nos dejaba muy conforme. Nos ha costado en muchos partidos. No estando Raúl, o estando Raúl, o estando Guerrero, o estando Farfán, nos ha costado. En pleno proceso de eliminatoria, nos ha costado mucho entrar. Bueno, tenemos que dar más, por supuesto que tenemos que dar más. O sea, Raúl intentó, se movió, pero bueno, no tuvo ese toque o la claridad en el momento como para poder asistirlo, ni a Raúl ni a ninguno. O sea, acá no fue un producto o algo en particular de Raúl. Ninguno se pudo poner en posición de gol. Entonces lo buscamos, intentamos. O sea, vi que los muchachos intentaron, pero no tuvimos ese toque de claridad, no tuvimos la claridad suficiente como para poder hacerlo. O sea, no tenemos que estar en el momento como para poder asistirlo.